Un gusto estar aquí una vez más en la música. Tengo entendido que el pastor Esprur no está ahora con ustedes, él está en otro lugar ya, ya en otra iglesia, y ahora tienen ustedes un nuevo pastor que comienza pronto. Así es que, pues, la iglesia continúa. El ciclo, los ciclos pasan, los ciclos continúan. Pero, igual sigo viendo rostros familiares. Vi al niño aquí de Los Sánchez, sentado, en pelirrojo. Veo a las familias que conozco, pero también veo otros rostros que son nuevos para mí, y veo otros rostros que ya no están. Obviamente algunos están en otras iglesias, obviamente unos se han cambiado de lugar, pero de cualquier manera. Es interesante ver cómo cuando vine aquí en el año 2010, en abril le harán una campaña, en el año 2010, ahorita, el próximo abril van a ser seis años. Y qué interesante ver cómo en seis años cambian ciertas cosas y cambian rostros. Pero lo bueno es que nuestro Señor nunca cambia, ¿verdad? Nuestro Padre Eterno nunca cambia. Así es que eso es motivo de dar gloria y honra a nuestro Padre, por eso. Bueno, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Me gusta que nos concentremos, que estudiemos, que miremos la palabra, que abramos la Biblia, que leamos, y que abramos nuestro corazón al mensaje de Dios de esta mañana. Así es que, en este momento vamos a inquilinar nuestro rostro, vamos a hacerlo de esa manera, y luego vamos a dejar que las preocupaciones se queden en la casa. A lo mejor usted está pensando en el carro, en que la llanta se colchó, en que el cambio de aceite, en que la casa, en que la comida, en el aceite, en los hijos, a lo mejor hasta se está yendo ahorita sentadito aquí, hasta el viércoles de la semana que viene, el jueves de la semana que viene, y tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. ¿Ya vendrá, si o no? Ya vendrá. Hay que preocuparnos por el momento, hay que preocuparnos por este momento, y por el mensaje de Dios para nuestro corazón. ¿Está bien? Vamos a orar en este momento. Inclenemos el rostro. Querido Padre, Señor Jehová de los Ejércitos, ahora es momento, Padre Eterno, de escuchar Tu voz, para mi corazón, para nuestro corazón, para nuestras familias, para nuestra Iglesia. Ahora es momento, Señor y Dios, de abrir nuestro entendimiento, y tal vez escuchar algo que no es fácil escuchar. Los mensajes de Tu Palabra, Señor, no son fáciles de escuchar, duelen, nos causan un poquito de desconforte, pero, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, Padre, permídenos humillarnos y escuchar Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías, un hermano, nos hablamos de la vida ahí. Isaías, estudiamos en esta lección, y en estas lecciones del trimestre, estamos estudiando un personaje que se llama Jeremías. Ustedes sabían que Jeremías, Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel, vivieron en el mismo tiempo. ¿Sabían eso? Es decir, son contemporáneos. Uno estaba viviendo en otro lugar, y otros vivían en otros lugares, pero al mismo tiempo. Es decir, así como el hermano Zabala vive en estas áreas, y yo vivo en otras áreas, y otros viven en México, y otros viven en Perú, y otros viven en Panamá, como el hermano Carlos Williams, no, Williams, ahora vive aquí, pero es de Panamá, ¿verdad? Así es que, todos somos contemporáneos en diferentes lugares, Daniel, Jeremías, Ezequiel, contemporáneos, con diferentes mensajes, con diferentes enfoques, pero todos dirigidos por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Así es que, Isaías, hermanos, uno, capítulo, miren, es cómo comienza Dios, no hay otra manera que Isaías abre su ministerio, no hay otra manera más que esta, oíd cielos, versículo 2, oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque el que habla ¿quién es? Jehová, no es cualquier persona, el que habla es Jehová, y Él tiene algo que decirle al pueblo, a la iglesia, y hermanos, aunque esto sucedió mucho tiempo atrás, casi, casi, tres mil años atrás, aunque esto sucedió, de todos modos, la palabra de Dios comienza en Isaías de esa manera, y es el mensaje para nosotros también hoy, ¿o no? ¿o ha pasado de moda este mensaje? No, miren, dice, el clamor de Dios, el llanto de Dios, la demanda de Dios, la demanda es, ¿qué? Críe hijos, los tuve, los formé, los críe, los engrandecí, lloré con ellos, sufrí con ellos, me desvelé con ellos, estuve en la enfermedad con ellos, estuve en la alegría con ellos, así, en otras palabras, así como cuando usted, ¿verdad?, crió a sus hijos, o a poco, criar hijos es muy fácil, aquí la familia de Lemus creó al hermano Lemus y a sus hijos, así nada más, porque sí, así, a ver, que se hagan los niños y que crezcan solitos, pum, bueno, algunos de nosotros crecimos solitos, tal vez, pero, pero si usted tiene su mami, su papi, ¿verdad?, responsables, van a estar por sus hijos, ¿sí o no?, van a vivir por sus hijos, van a trabajar por sus hijos, ¿no?, les van a dar de comer a sus hijos, pues, aquí Dios tiene una demanda, hermanos, y la demanda de Dios es, críe hijos, igual, me desvelé con ustedes, los engrandecí, les di de comer, estuve con ustedes, pero, ¿qué dice Dios?, ellos, ¿eh?, rebelar contra mí, de tal manera, era la rebelión, hermanos, de tal manera, era, totalmente, el ser desagradecidos, rebelarse, porque la palabra rebelarse, va exactamente, de la mano, desagradecido, ¿o no?, o sea, no tener gratitud, tener rebelión, no reconocer a Dios, desobedecido, sí, es, es desobediencia, es rebeldía, es ser desagradecido al Señor, así es que dice aquí, ellos se rebelaron contra mí, y miren, de tal manera, como Dios lo pone, hermanos, Zavala, como Dios pone esto, y familia y iglesia, miren como lo pone, ahora, suena medio, así como que, ¿cómo? ¿me está sorprendiendo Dios? Dios, el buey conoce a quien, la vaca conoce a su dueño, el buey conoce a su dueño, los animalitos conocen a su dueño, las ovejitas saben quién les da de comer, ¿sí o no? o sea, miren como lo pone, los animalitos, el gatito, el perrito, sabe, conoce, entiende, mira, observa, y el asno, el peserro de su Señor, sabe de dónde viene, sabe quién lo cría, el animal, pero, Israel, ¿qué? no entiende, o sea, entiende más, ¿no es cierto? el animal, entiende más la ovejita, entiende más el asno, fíjense, entiende más la vaca, entiende más el buey, que el ser humano, que mis hijos, dice Dios, que los que yo creí, creí, lo engrandecí, amamanté, por así decirlo, como dice la mamá, o a la vez de la mamá, hasta ahí, a ti te parí, en el llanto de los hijos, cuando ya van creciendo, y los hijos creen, que pueden hacer todo, cuando ya son teenagers, cuando ya son adolescentes, se pelean con el padre, se pelean con la madre, y se revelan, ¿no es cierto? y hasta dicen, ah, yo puedo sin ti, causa dolor, ¿cierto? causa dolor, en el corazón, dice el humano, en el corazón del padre, en el corazón de la madre, causa mucho dolor, y yo he dicho esto de ustedes, a lo mejor aquí hay padres, que ya están pasando por eso, mis hijos no, ya están chiquititos, aquí, pero obviamente, crecerán, y ustedes ya están pasando por eso, ¿a poco no han derramado lágrimas, por su hijo, o por su hija? Pues es el clamor de Dios, hermanos, Israel no entiende, la iglesia del Tizan, no entiendes, porque está aquí, y luego ya, tiene un ser más particular, la iglesia del Ismón, no entiende, y ya no, Dios nombra, te nombra a ti, me nombra a mí, ahora, en este momento, este mensaje, no es para el de la calle, este mensaje, no es para el que está jugando allá en el parque, ahorita, que se está pasando un buen tiempo, no, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí, este mensaje es para mi corazón, este mensaje es para mi alma, para mi vida, no es para nadie más, críe hijos, los agrandecidos, y se arreglaron, son desagradecidos, no tiene conocimiento, Israel no entiende, oh gente pecadora, dice el verso 4, pueblo cargado de maldad, y las palabras que usa Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron bien, para atrás, hermanos, esta picture, esta fotografía, no es ninguna fotografía, para nadie más, más que para ti, y para mí, ya se acerca a ti, la lección de gracias, es el mes de noviembre, es el mes de ser que, agradecidos, pero con lo que les estoy mostrando, aquí en Isaías, ¿verdad? Esto, este tema de esta mañana, va mucho más allá, y es mucho más profundo, que no nada más, venir a la iglesia, es mucho más profundo, que no nada más decirle a Dios, Señor gracias, y ya, es mucho más profundo, que hacer un, 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 un pavo, ¿qué tanto cuesta un pavo? Bueno, bueno, sí, sí, pero, o sea, ¿qué tanto puede costar, no es cierto? O sea, para lo que estamos hablando, comparando lo que estamos hablando, ¿no es cierto? El clamor de Dios, la demanda de Dios, ¿qué tanto puede costar, trabajar en el restaurante de Zabal? O sea, haciendo un pavito ahí, o algo rápido, nada, pero para lo que estamos hablando, ¿qué? Es serio, crié hijos, los agrandecí, y se rebelaron contra mí, no hay gratitud, es mucho más que esto hermanos, es mucho más que irse un día con la familia, Thanksgiving, tomarse de la mano, qué bonito, hágalo, pero usted mire que es, eso nada más, es mucho más profundo, y miren, esta mañana traigo, siete principios rapidito, siete principios, bíblicos, escuchen y apúntelo, agarre pluma, agarre papel, y toda esta semana, Dios, mira, Dios ya te habló, ahora te habló, ahora me habló, ahora me va a hablar, ahora te va a hablar, pero entonces, el culto no termina aquí, ya, y luego uno se va de la casa, ya, ya se terminó, ya, ya no más, no, para eso usted apunta, porque Dios te va a hablar, te está hablando, toda la semana, a partir de hoy, te va a molestar en tu alma, en tu conciencia, ahora, si después de esto, tu conciencia no te dice nada, pues entonces, ¿dónde estamos hermano? ¿no es cierto? Por eso la palabra dice, hijos depravados, gente pecadora, porque así somos hermano, realmente así somos, cuando no vamos a poner atención, a estos siete principios, milicos, tú caes en esa categoría, si lo que vamos a aplicar hoy, de la palabra de Dios, queda nada más, ahorita y ya, te olvidás, entonces, te aplica esto, te aplica que, que, que el alma es más inteligente que tú, te aplica que el buey es más agradecido que tú, realmente, y que yo, y a mí me duele, y yo digo, señor, ¿cómo? ¿es que es la verdad? ¿o no? ¡Qué tremendo! Es un mensaje fuerte, un mensaje que nos retiene nuestros oídos, así es que mis hermanos, el principio número uno, el ser agradecido en la Biblia, de acuerdo al mensaje de Isaías, capítulo uno, de acuerdo al, 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 al contexto que estamos hablando hermanos, el ser agradecido, va mucho más allá, repito, que algo muy superficial, tiene que ver mis amigos, con la misma esencia de San Juan 3.16, ¿qué dice San Juan 3.16? todo el mundo lo sabe, hasta de memoria, ¿ah? porque de tal manera, amó Dios a quién, a ti y a mí, pero lo decimos tan bien, hasta de memoria, que hasta decimos y nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? ah, porque de tal manera, hasta rapidito, porque de tal manera, porque de tal manera, usted no sabe, lo que está queriendo decir Dios, es precisamente lo de Isaías, cría hijos, ¿y qué? me dolió engrandecerlo, ¿sí o no? me dolió, me costó, porque de tal manera, la palabra de Dios hermanos, cuando la Biblia dice, porque de tal manera, ¿qué está queriendo decir Dios ahí? un día predice, no sé si aquí fue en esta iglesia, en el griego hermanos, fíjense, dice, juntos gar, en el griego del Nuevo Testamento, juntos gar, ¿usted sabe la traducción literal de eso? la traducción directa, sin ponerle ni quitarle, ¿saben cómo sería esa traducción? así, escúchenlo bien, y no sé si está grabando aquí la grabación, pero ahí va para los que van a ver en internet, este mensaje para todos nosotros, porque tan incomprensiblemente, ¿cómo? porque tan incomprensiblemente, amó, te ama, y te amará Dios, y etc., ahí sigue el versículo, pero eso lo estoy traduciendo literalmente, el español se queda corto, el inglés se queda corto, imagínense, el miedo es mucho más profundo, juntos gar, e capesendo, ¿cómo? porque tan qué, o sea, es fácil comprender, es fácil comprender, el amor de Dios, para ti, para mí, ¿por qué creen que Isaías comience diciendo, tengo una demanda, tengo una queja, críe hijos, los engrandecí, me desvelé con ellos, los alimenté, y son desagradecidos, se rebelaron contra mí, ¿por eso? porque tan incomprensiblemente, ¿qué? amó, ama, y ama, Dios, a ti, y a Dios, así es que, el ser agradecidos, el día de hecho de gracias, es mucho más que un día, nada más, es mucho más que noviembre, nada más, va, de la mano conectado, ¿con qué? con el amor, ¿de quién? de Dios, si tú sabes, lo que le costó, a Cristo Jesús, el amor, la salvación, entonces vamos a ser más agradecidos, ¿sí o no? claro, porque todo esto, sabes lo que cuesta, ¿sí o no? y eso es lo que le pasa a los niños, y a los muchachos, a ver, ¿cuántos de aquí ya tienen 30 años? bueno, 40, menos, 40, bueno, bueno, a ver, ¿cuántos de aquí ya? nomás, ¿cuántos ya, por lo menos, entienden, porque ya es padre usted, porque usted ya tiene hijos, a lo mejor porque los hijos ya son tineños, y usted mismo está llorando, pero ¿cuánto usted ya, ahora puede decir, entiendo a mi madre, ahora puede decir, entiendo a mi padre, o sea, ahora puede decir, ay señor, o sea, no fue fácil, ¿por qué me rebelé, cuando me era chile? ahora lo entiendo, ahora, ahora, oro por mi madre, pobrecita mi madre, cuánto sufrió realmente, yo ahora puedo decir, a mi edad que tengo, al menos, mi madre, ¿alguien de aquí puede decir, realmente, o sea, fui desagradecido, ¿sí? Reconozca, si así es, ¿verdad? Pero, pero lo hicimos cuando éramos chile hijos, no, yo me acuerdo que mi mamá igual, me reclamaba, y yo pensé que podía, se sabía más, es lo mismo, el agradecimiento a Dios, va conectado, ¿por qué? Con el amor de Dios, para que lo entienda, sobre lo entendamos, lo mejor posible, porque de tal manera, porque tan qué, incomprensiblemente, así que este es el primer principio, ¿sí o no? Del agradecimiento a Dios, porque cuando eso sucede, ¿cuál va a ser tu respuesta? Cuando realmente sucede eso, tu respuesta, de amar a Dios, ¿cómo va a ser? ¿superficial o profunda? Profunda, porque va a ser diferente, ¿sí me explico? Porque entonces, vas a adorar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque amas a Dios, con todo tu corazón, no va a ser algo impuesto, no va a ser algo así como, tengo que ir, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir, tengo que amar a Dios, tengo que, hermano, no es tienes que, así actúan los jovencitos, hoy en día, cuando se los trae a fuerza, porque no entendemos, su corazón está todo aquí allí, por eso el primer principio del agradecimiento, es conectado con el amor, es un agradecimiento bíblico, el verdadero agradecimiento, está conectado con el amor, porque es tan incomprensible, medio, principio 2, que dice, primera de Tesalonicenses 5, 18, nomás acúmplen, tal vez no vamos a ver, pero luego va a leerlo, Tesalonicenses 1, 5, 18, dice, dar gracias en, el agradecimiento bíblico, hermano, duele, el agradecimiento real, bíblico, está conectado, realmente, en lo bíblico, a lo que Isaías está diciendo, dar gracias en, todo, es difícil las gracias, así hermano, es difícil, es decir, el agradecimiento bíblico, está conectado, a ser agradecido, ¿en qué? en todas las circunstancias, ¿sí o no? cuando te va bien, y cuando te va mal, cuando te vas, estás prosperado, y cuando estás, cuando tienes salud, y cuando, ustedes ya saben, que yo soy capellano, pastor en el área médica, y todos mis pacientes, son, de enfermedad terminada, y todos tienen, o cáncer, o otra cosa, y solamente tienen semanas, tienen meses, ustedes no saben, miren, es, alguien me ha dicho, pero tú como pastor, disfrutas eso, no es que lo disfrutes, me gusta porque es un misterio, muy bonito hermano, porque cuando yo estoy, frente al paciente, tomándole sus manos, llorando ante el todopoderoso, allí, en ese momento, no hay, orgullo, ya humano allí, no hay, que yo fui, que yo soy, que yo fui, que tengo estas posesiones, que no, ahí hay solamente, hermano, estás desnudo, ante el trono del universo, estás totalmente, pues ya tienes cáncer, vas a morir, estás llorando, estás llorando, estás prácticamente desahuciado, no hay más cosa, más que conectarte, con el Dios Todopoderoso, y aún así hermanos, cuando yo tomo las manos, de esas personas, y saben que, y cuando me dicen a mí, estoy tranquilo, porque Dios me ama, yo sé que Jesús existe, y Él me da vida eterna, y Él me dará vida eterna también, y cuando usted ve eso, entonces su corazón cambia, usted aprende a ser agradecido, ¿en qué? en todas las cosas, no nomás cuando nos va bien, y lamentablemente, el pueblo, atentista, el pueblo de Dios, en todo, igual aquí mis saídas, por eso Dios dice, son rebeldes, hijos depravados, cargados de maldad, pueblo insensato, malagradecido, los crié, los engrandecí, y se rebelan, contra bien más, los animales entienden más, que ustedes, dice Dios, cuando usted ve eso, entonces, usted, viene a adorar a Dios, en todas las circunstancias, no importa que le esté yendo bien, no importa que le esté yendo, no importa que tenga salud, o no importa que esté muriendo de una enfermedad, tengo en mi mente un paciente hermanos, créanme, y no, y Dios es mi testigo, cuando yo iba, yo era el pastor, yo era el que debía de ir allí, a darle ánimo, ese hombre hermanos, un esqueleto prácticamente muriendo, abría sus ritos a como podía, me miraba y me decía, qué bueno que vino, porque quiero decirle, que Dios le ama con todo su corazón, y me predicaba, y créanme, y yo no tengo temor en decirlo, me sentaba al lado de él, realmente escuchando yo a él, que yo decirle algo a él, y cuando yo salía de él, salía yo más edificado, así me sentía yo, lleno, como si Dios me ablara directamente, mi alma y mi corazón, así es que el ser agradecido a Dios, es bíblico, es en qué, en todas las cosas, te salvo a licencia 5, 18, principio número 3, y ahí vamos avanzando, principio número 3, el ser agradecido bíblicamente, la manera que Dios lo mira, la manera que Dios observa, desde la perspectiva de Dios, desde los antiosos divinos, ahí está Isaías capítulo 1, así comienza eso, en Isaías 1, es número 3, el ser agradecido a Dios, siempre va a estar conectado, con tus dones, con tus talentos, segundo de Corintios 9, 15, cuando dice, da gracias a Dios, ¿por qué? por su don, y de fame, ¿y cuál es el don más grande de Dios? el talento más grande de Dios, ¿cuál es el negocio más grande de Dios? ¿cuál es el don, el regalo más grande de Dios? que dio a su Hijo, Cristo Jesús, y si Él dio, y Él ofreció, entonces nosotros nos debemos también de qué? dar y ofrecer, ese es el agradecimiento bíblico, ahora en el mes de Thanksgiving, esa es la verdadera cosa, pero a veces nos cuesta mucho, ser como Dios, ¿saben por qué? porque somos desagradecidos, porque realmente entiende más el, 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 el corredito, entiende más la ovejita, entiende más la vaca, entiende, pero ay, pastor, sigue repitiendo, pues es que ese es el mensaje de Dios, y cuando te piden, cuando Dios te pide algo hermanos, si tú sabes que lo puedes hacer, y no lo haces, estamos siguiendo el mensaje, y sería su, ¿sí o no? pueblo que, rebelde, pueblo rebelde, hermanos, los talentos, Dios te lo dio, para honrar y poder de Dios, el agradecimiento a Dios, es mucho más profundo que eso, número 4, principio 4, Romanos 7, 25, el agradecimiento bíblico, siempre va conectado, a la, liberación, de Dios, sobre nuestras vidas, y que dice Romanos, 7, 25, dar gracias a Dios, ¿por quién? por Jesucristo nuestro, porque Él nos liberó, y ahí está, San Juan 3, 16, como les dije, juntos gan, egape ser, joteos, ton, cosmon, jina, pasco, pisteú, eis, autón, me, apóleta, ay, ehe, soen, aion, dio a Cristo Jesús, dio a quien, para que nos liberara de nuestros, hermanos, si usted y yo, no tuviéramos liberación de Cristo Jesús, de nada serviría orar, de nada serviría venir a las vigilias, de nada serviría decir que son bautizados, ¿no es cierto? o sea, si no hay liberación, y gracias a Cristo Jesús que nos dio liberación, usted no estaría diciendo Dios realmente que nos liberó, de la esclavitud, merecíamos la salvación, diga usted, ¿merecía la salvación usted? ¿merecía la salvación yo? hermano, no, y realmente ahorita todavía no la merecemos, o a poco la merecemos, cuando venimos aquí, y nos vestimos, y es que adoramos a Dios, y a poco, no la merecemos cuando después salimos, y llega el día de mañana, y llega el lunes, y llega el martes, y nuestra vida no es, no es realmente una vida cristiana, ¿me explico? y somos rebeldes ante Dios, ¿no es cierto? así es que, en realidad hermanos, no somos agradecidos, como dice la palabra, el verdadero agradecimiento, realmente alaba a Dios por la liberación, porque mandó a Cristo Jesús, porque de tal manera, porque tan incomprensiblemente, dio a Cristo Jesús, a su Hijo un ejército, para que todo aquel que no cree, nunca muera, sino que tenga, vida eterna, así es que, el cuarto principio hermanos, es la liberación, gracias Señor, porque me liberaste del pecado, porque tengo vida eterna, cívico, principio número cívico, el agradecimiento a Dios bíblico, siempre va conectado, ¿con qué? con la fe, con la confianza, ciega, a Dios, Filipenses 4, 6, por nada estés afanosos, sino que se han conocido, nuestras peticiones delante de Dios, con toda que, oración y ruego, con acción de gracias, es decir hermanos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, hebraico, no sé si ya lo prediqué también aquí, en otra ocasión, pero en la mentalidad hebraica, así como Isaías, así como el pueblo, a quien Dios le dio este mensaje, ¿ok? una vez que Dios habla hermanos, es que, una vez que la palabra de Dios, sale de la boca, es ley, es un hecho, es una realidad, no es un veremos, no es un a ver si sucede, ¿qué dice Isaías hermanos? vamos, pónganla ahí en Isaías, vamos a volver, Isaías 55, rapidito, ¿qué dice Isaías 55 hermanos? gloria a Dios por esta palabra, está tremenda, 55, dice, versículo 10, Isaías 55, porque como de siempre de los cielos, ¿qué? la lluvia y la nieve, y no vuelve a donde, o sea, no se regresa hermanos, sino que ¿qué? a ver, escuchen, riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, y da semilla que siembra, y para el que come, ¿qué dice Dios? así será, mi palabra, que sale de mí, no volverá a mí, sino que hará lo que yo, y será prosperada en aquello para lo cual, amén, o sea, Dios te está diciendo aquí hermanos, que cuando Dios prometió algo, lo va a hacer, es un hecho, ahora, dígame una promesa, por ejemplo, ¿qué dice Isaías 23? aunque ande en sombra, de valle, de muerte, ¿qué? ¿qué? ¿por qué? entonces, cuando estamos enfrentando la enfermedad, y cuando vamos pasando por el valle del dolor, y de la muerte, y de la enfermedad, lo peor que hacemos es quejarnos contra Dios, ¿no es cierto? así que, es mi corazón humano, ese es tú, ese soy yo, lamentablemente, por eso Dios tiene esta demanda hermanos, con mucha razón, tiene esta demanda el Señor, el pueblo hebraico hermanos, una vez que Dios decía, esto voy a hacer, ellos y una vez alababan, alababan a Dios, porque era aquí, era ¿qué? era un hecho, era una realidad, no, y Dios lo dice ahí, cuando yo hablo, cuando yo digo, no vuelve a mí vacía la palabra, ¿sí o no? porque hará lo que ¿qué? lo que yo quiero, y será prosperar en aquello, por lo cual, amén, hermanos, eso debería darnos ánimo, porque Dios dice, yo estaré contigo, no dice ahí, cuando pases por el fuego, ¿qué? cuando pases por las aguas, ¿no es cierto? ¿no dice eso Dios? entonces hermanos, ahí está, el agradecimiento a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, va conectado con la fe, va conectado con la confianza, ciega, y repito, ¿cómo? ciega, porque Moisés, se mantuvo, dice en el 11, como bien, ¿no tiene? pero que bonito suena, pero en la práctica, cuando te golpea el dolor, en la práctica, cuando te rechazan, en la práctica, cuando te corren del trabajo, en la práctica, cuando el negocio se cae a pedazos, y no te pegó el negocio, cuando te deja la esposa, cuando te deja el esposo, cuando hay divorcio, cuando el hijo se muere, frente a tus brazos, y más cuando es chico, el pequeño, el niño, o es adolescente, ahí hermanos, es donde entonces, es tremendo creer, es difícil ser agradecido, en esas circunstancias, pero eso no quiere decir, que no sea el agradecimiento bíblico, el agradecimiento bíblico, va conectado con la confianza, ciega, ¿con la confianza qué? ciega, no sé cómo, pero el Señor me prometió, y en el nombre de Jehová, de los ejércitos, ¿qué? Él brillará, Él se manifestará, ¿sí o no? Amén, es la realidad, hermanos, pero cuán lejos estamos, ¿no es cierto de eso? Principio 6, el verdadero, el verdadero agradecimiento bíblico, está conectado con la humillación, Lucas 17, 11, 19, habla del mundo leprosos, ¿cuántos fueron limpios? ¿cuántos recibieron el poder de Dios? ¿cuántos recibieron la sanación de Dios? ¿cuántos? todos, pero ¿cuántos solamente volvieron a decir, gracias Señor? y se humillaron, y se postraron, y lloraron ante Jesús, y le dijeron, gracias Señor, porque Tú me limpiaste, porque Tú me purificaste, porque Tú me sanaste, ¿cuántos no? uno, uno, precisamente Isaías 1 muestra exactamente lo mismo, críe hijos, los engrandecí, me desvelé con ellos, pero mira lo que me hacen, y seguramente Cristo le dice al hombre, ¿qué no fueron 10 los que fueron limpios? ¿y qué dice el hombre? pero solamente que, este extranjero, ¿para conocer a qué? ¿para conocer a qué? extranjero, ni siquiera era, judío, israelí, y por último hermanos, el principio es cierto, en la verdadera adoración a Dios, en la verdadera agradecimiento a Dios, está conectado siempre, con la adoración verdadera, Salmo 103, del 1 al 4, Salmo 103, hermanos, que bonita palabra, ¿qué dice la palabra en el Salmo 103? y hasta de memoria lo sabemos muchos de nosotros, Salmo 103, mira lo que dice la palabra, bendice a mi mamía, ¿a quién? a Jehová, el verdadero agradecimiento, hermanos, es profundo, está como, está como, te corre por la vena, es parte de ti, bendice a mi mamía, a Jehová, y bendiga, ¿qué? todo mi ser, su santo, ¿qué? nombre, y siempre yo lo digo, siempre lo he dicho, en todas las predicaciones, es cuando estás enamorado, profundamente, ¿cuántos de aquí están enamorados? hermanos, ¿qué sientes cuando estás enamorado? es que es fácil, hermanos, ¿qué sientes cuando realmente amas, quieres, todo lo que haces, es respirar por esa persona, ¿sí o no? mirar a esa persona, suspirar por esa persona, te corre el nombre de esa persona, piensas en esa persona, sueltas en esa persona, te levantas con esa persona, pensando aquí, todos hermanos, aquí dice la palabra, bendice a mi mamía, ¿quién? a Jehová, y bendiga ¿qué? todo, todo tu ser, toda tu respiración, todo tu llanto, toda tu boca, todas tus ojos, todas tus palpaciones, es decir, todo lo de ti, bendice, bendiga todo mi ser, su santo nombre, ¿por qué? Él es quien ¿qué? quien perdona, todas tus iniquidades, no olvide ninguno, de sus beneficios, Él es el que sana ¿qué? todas tus violencias, el que rescata del hoyo, el que te corona de favores, el que sacia de bien, así es que van a ser, el agradecimiento mío, pero no mucho más profundo, que nada más, un pavito, y darle asia, y nada más esa oración, tiene que ver con tu mismo estilo de vida, con tu misma persona, con tu misma esencia, voy a repetir eso para la grabación, ¿qué es? el verdadero agradecimiento a Dios, tiene que ver con tu mismo esencia, con lo que tú eres, con tu ser, con tu alma, con tu persona, con hasta las coyunturas, quien tú eres, eso es el agradecimiento, porque entonces, todo lo que haces para Dios, lo vas a hacer con esa misma intensidad, porque amas a Dios, y eres agradecido al Señor, mira, tengo un video, vamos a poner el video, pon atención, mira este chimpancé, es huérfano este chimpancé, está abandonado, está triste, lo han maltratado, lo han humillado, pero hubo alguien que lo amó, hubo alguien que le dio cobija, hubo alguien que le dio alimento, hubo alguien que lo puso, y lo va a poner ahora, en un santuario real, donde él pueda decir, este es mi hogar, no más maltratos, no más rechazos, no más, y mira como raché, este animalito, por eso Isaías, dice, el buen, conoce a su amo, y el asno, el pesebre de su Señor, pero Israel, no entiende, no tiene conocimiento. Lo puedo decir, apirando alrededor, mira el chingazo. y ahí se va, para su nuevo hogar. ¡Wow! Dígame usted, y uno que piensa que tiene razón, somos muy desagradecidos realmente, a todo lo que Dios nos da realmente. por eso quise traer esta mañana, siete principios, del verdadero agradecimiento, tiene que ver con qué, con tu esencia, con tu persona, con tus cuentas, tiene que ver con tus genes, tiene que ver con quien tú eres, con tu alma, con tu corazón, tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver exactamente quiénes somos, tiene que ver con eso, va mucho más allá, que nada más decir, gracias, y orar ahí, y es todo. ¿Te das cuenta? Así es que hermanos, Isaías uno dice, Israel no entiende, no tiene conocimiento, se reveló contra mí. ¿Tú quieres ser parte de eso? ¿O quieres ser parte de lo opuesto? De abrir el corazón a Dios realmente, y ser agradecido, con toda tu alma, y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Tengo un canto hermanos, voy a cantar un cantito de guitarra, nomás para terminar, y al final hacemos una oración, perdón, voy a hacer un cambio, me puedo acercar, es que es un canto hermanos, que tiene que ver con la gratitud a Dios, y al final, y al final, no, Hermano, escuchemos las palabras. Gracias, Señor, por las pruebas que tú me das, porque de esa manera, sí, aprendí a orar. Gracias, Señor, pues las pruebas me traen más y de esa manera, sí, yo podré crecer. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuanto más pruebas tenga yo, Cristo las ha de disipar. Oh, Dios tan tierno, todo es tranquilidad. Gracias, Señor, pues victorias me das también. Y de esa manera, sí, yo podré vencer. Gracias, Señor, pues las pruebas me traen paz. Y de esa manera, sí, yo podré crecer. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti dejaré que tu espíritu me pueda guiar. Cuanto más pruebas tenga yo, Cristo las ha de disipar. Oh, Dios tan tierno, todo es tranquilidad. y pueda ver tu rostro allá y ser de ti. Amén. ¿Se limpias ahí en medio? ¿Se limpias ahí en medio o qué? Claro que sí. Hermanos, el canto que íbamos a cantar al final, ahora estoy viendo que ya el tiempo pasó, pero es, dice el canto, a tu puerta Cristo está. ¿Y qué debemos hacer? Abre. Si le abres, entra. Tal vez vamos a cantar unas dos estrofes por ahí y hacemos la oración final. A tu puerta Cristo está. ¡Ábrele! No le hagas esperar. ¡Ábrele! ¿Listos? A tu puerta Cristo está. A tu puerta Cristo está. ¡Ábrele! ¡Si le abres, entrará! ¡Ábrele! Si no le abres, entrará. ¿Tu pecado quitará? Luz y paz derramará, su vencón te otorgará. Ábrele, ábrele oh pecador, ábrele al amante salvador. Ábrele, hoy te ofreces salvación, del pecado y del perdón saciará tu corazón. Ábrele, no le obligas a esperar. Ábrele, no le obligas a marchar. Ábrele, que dolor después tendrás. Cuando en vano te amarás y perdido te hallarás. Ábrele, amén. Vamos a reírnos, que puedan por favor. Gracias. Ábrele. 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 Ábrele.